Santiago Miguel Reinaldi, Javier Fontana acompañándonos, la gente de Caminata Sabatina, cena por el Día del Periodista, bueno, balance, tantos años recorridos detrás de un micrófono, caminando, recorriendo kilómetros, hablando con la gente, conversando, llevando historias, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y bueno, justamente es lo que hacemos, es nuestra vocación, también realmente, porque si no fuera por las ganas de los cuatro que hacemos Caminata Sabatina, salir todos los sábados a distintos lugares, el programa no existiría, es un programa más, la tecnología hoy permite hacer programas desde distintos lugares, venimos de más atrás nosotros, cuando las cosas eran más difíciles para poder lograrlo, pero en definitiva siempre es el mismo objetivo, que los medios de comunicación sirvan para la gente, para informarse, para contar lo que hacen, para plantear sus cuestionamientos, sus necesidades, sentirse orgullosos de lo que logran, y bueno, eso es lo que vamos buscando hace 43 años con el programa, que no siempre se hizo desde exteriores, pero que cuando nació, de alguna manera, íbamos y grabábamos y traíamos a la radio, al estudio, o con la telefonía que había de aquel tiempo, los obteníamos, pero en definitiva es una satisfacción. Originalmente sí es un sacrificio, pero lo hacemos con muchísimo placer y gusto, y eso es lo que nos identifica a los cuatro y a varios otros que pasaron a lo largo, obviamente, de tantos años, algunos que ya no están, y que, bueno, nos dejaron esas ganas, los tenemos en el recuerdo por las anécdotas vividas, y es periodismo, de otra manera, muy positivo, hay muchísimo para hablar y contar, ¿no? Pero es un poco lo que se me ocurre reflexionar en este pedido tuyo, que muchísimo te agradezco. Javier, ¿pensaban llegar a las cuatro décadas con Caminata Sabatina? Mirá, la verdad que creo que no, es uno de los programas más viejos que hay en radio en la provincia, ¿no? Porque hay que 43 años, yo me incorporé allá por los 90, el programa ya tenía varios años encima, y a partir de ahí, bueno, obviamente fue el desandar, el hacer esta historia, porque es una historia, la que tenemos en cada uno de los pueblos, a donde volvemos, donde nos siguen invitando, como en el caso de Ramírez, el caso de Ramírez, yo las primeras veces que vine a Ramírez fue a principios de los 90, después del centenario, cuando aquellas inolvidables exposiciones, ahí conocí a la familia La Magna, bueno, y a tantos amigos que han quedado aquí, por eso volver aquí, y volver con Caminata, y que hoy Caminata puedas escucharse aquí a través de una radio, así que, bueno, es siempre un gran gusto. La verdad que no, somos unos agradecidos, debemos ser agradecidos de tantos años, de tantos años de estar, de perdurar, ¿no? En el aire de la radiodifusión entreriana. ¿Cómo me sintetizarían la profesión, el periodismo, no? ¿Qué significa para ustedes ser periodistas? Bueno, por empezar, que mi profesión, nuestra profesión original, es la de locutores, que lógicamente desde un comienzo y siempre se desarrolla el periodismo. Y el periodismo está muy bastardeado, como la cultura general, la educación, la comunicación en general, desde todo punto de vista, no solamente de quienes somos la cara visible o la voz visible de los medios y los autores de los contenidos, sino del empresariado, de los estados municipales, provinciales o nacionales que tienen sus medios. Hay una desvirtuación bastante grande, que tiene que ver con lo que ocurre en la sociedad en términos generales. Entonces, siempre digo, los comunicadores somos emergentes de la sociedad, no nos venimos de otro lado y en consecuencia se actúa así. Y lo que uno ya está terminando, que no sabe cuánto, pero con 50 años de profesión ha visto pasar, bueno, distintas etapas y formas y por eso se opina de esta manera. No hay que perder el aprendizaje. Hasta el último día hay que aprender, porque una cosa es actualizarse y otra cosa es aprender. Aprender vocabulario, expresiones, tener criterio profesional al momento de opinar y no hablar por hablar, para llenar espacio o por decir que soy el dueño de la palabra en este momento, porque tengo un micrófono, una cámara a mi disposición para expresar lo que se me antoja. Somos formadores de opinión de la sociedad, somos formadores del entretenimiento también y debemos ser cuidadosos de todo lo que hacemos y respetuosos de principios de vida que lamentablemente se están perdiendo en la sociedad. En consecuencia también se pierden en los medios de comunicación. Hay que volver atrás, hay que rebobinar y volver a los principios de la ética, de la moral, porque muchos confunden que eso significa restringir la libertad de expresión. Mentira, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el decoro, es la educación, es la buena expresión. Que una cosa no molesta a la otra, hay mucho más para hablar, pero hay que cultivarse permanentemente y conocer la historia, porque muchos creen que la historia empezó con ellos y la historia viene de varios siglos atrás. Acá, en Ramírez y en el mundo, en cualquier parte, en definitiva, hay mucho más para hablar. Al igual. Pequeñar. Sí, bueno, similar, porque además hoy con todo este partido que toma la gente en cuestiones políticas, entonces también te encasillan, o sea, por eso digo hay mucho para agregar, te encasillan que si decís una cosa, haces una crítica, es porque estás de un lado, y si no lo decís quizás es porque estás del otro, y bueno, pero qué sé yo, va pasando, viste, y nosotros estamos y siempre creo que vamos a estar en los medios de comunicación si tenemos y podemos seguir viviendo y trabajando de esto, y hace tantos años que lo hacemos. Así que, bueno, un poco eso para completar lo que decía Santiago. Pero un agradecimiento para ustedes, muchachos, y bueno, feliz día, también atrasado, y un agradecimiento al municipio por convocarnos esta noche al equipo de Caminata y a los periodistas aquí de la localidad y de la región. A disfrutar de la jornada. Gracias.